Bienvenidos a este nuevo tutorial, hoy les enseñaré a cómo pintar un pony. Bueno, los materiales que necesitaríamos serán una franela, un pincel y algo para revolver nuestra pintura. Aquí tenemos pinceles de diferentes tamaños que los estaremos utilizando y también un poco de agua. Bueno, vamos a empezar, vamos a usar este rosa metalizado, vamos a pintarle la parte del frente del cabello de la pony. Vamos a hacerlo muy despacio, con calma, para que no se nos vaya a ir mal. Si tú deseas, puedes pintar primero la figura en blanco. Esta no la pinté en blanco desde el principio, ya que este contaba con acronal, entonces la figura ya venía preparada, lista para pintar. Los colores se ven un poco transparentes, por lo mismo, por el acronal, pero de igual le vamos a estar dando de dos a tres capas a la figura para que se vea mucho mejor. Luego empezaremos por la parte de la cola, el cabello de la cola. No se necesita ser un experto para que quede hermosa la figura, pero se necesita un poco de paciencia. En esta parte lo dejaremos secar por lo menos un minuto, ya que la pintura está muy fresca. Y recuerden estar lavando constantemente sus pinceles. Para el siguiente color vamos a usar un poco de verde, azul y blanco. Vamos a revolver muy bien la pintura y nos va a estar quedando de este color. También le voy a agregar un poquito más de azul para que quede un poco más intenso el color. Y listo, este sería nuestro resultado. Ahora vamos a aplicarlo en la figura. Vamos a echarle otra vez, despacio, con toda la técnica. Para esta parte de la figura voy a hacer un pincel más pequeño. Para que no me vaya a manchar, porque si uso el grande obviamente va a quedar muy manchado. Siguiente color del cabello vamos a utilizar un morado. Yo como no tengo morado, yo como no tengo morado, entonces decidí preparar con azul y rojo. Igualmente lo vamos a revolver muy bien. También le agrego un poquito más de azul. Y pues este sería nuestro resultado. Recuerde que pueden suscribirse, darle like a este video, compartirlo, comentarlo y de paso agradeciéndole muchísimo su apoyo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Acá estaremos usando el color azul para que le dé un aspecto más llamativo. ¡Suscríbete! 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 En esta parte también opté por cambiar el pincel a uno más pequeño para que sea mejor la definición. Después de esto vamos a dejar secar la figura por completo más o menos unos 10 minutos, que seque totalmente. Y empezaremos a aplicar la segunda capa. Por lo general solo se necesitan unas dos capas, por lo general, pero si ustedes ven que les falta color, les falta un poco más de intensidad, entonces le echan la tercera. Yo en este caso solo le eché dos capas. Ahora usaré el color dorado para el cuerno y las patas. El dorado hace resaltar muchísimo la belleza de la figura. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para los ojos vamos a utilizar el color negro. Esta parte sí quiero que tengan mucho cuidado y mucha paciencia también. Y con un poco de azul clarito le vamos a dar color a los ojos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Después de esta parte creo que vamos con la parte más difícil, que es el delineado y hacerle las pestañas al pony. Pero en esta parte se deshaga lo despacio, tranquilos, relajados. Solo se necesita un poco de pulso. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Ahora le haremos el brillo de los ojos con un poco de blanco. Miren qué bonito se ve. Por último tomaremos un poquito de rosa y le vamos a echar una cantidad considerable de agua. Lo revolveremos muy bien, la idea es que quede muy aguado. Para delinear algunas partes del cuerpo, como lo están viendo ahorita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y listo muchachos, este sería nuestro resultado. Es algo muy fácil y muy sencillo de pintar y se ve muy bonito. Acá les muestro otro pony que ya tenía pintado. En este caso, este ya tiene laca, ya tiene brillante, entonces por eso se resalta muchísimo más los colores. No te olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. ¡Chao, chao!